Estamos en el tiempo en que el ser humano Vive con razón de ser Con solas palabras un caso puede resolver Pero pega una trompada y tira todo Se cree ya muy listo con su modo de ser Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en venta está El hombre su urbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará Con un sacerito ¡Suscríbete al canal! Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria Puede reaccionar así Pero no se da cuenta su personalidad en venta está El hombre su urbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!